¿Quién podría olvidar la exitosa y legendaria telenovela Mirada de Mujer? Este proyecto lleva ya varios meses cocinándose, debido a que harán una nueva versión llamada Si nos dejan. A lo largo de este tiempo varios periodistas han asegurado que será Erika Buenfil la protagonista, aunque también han surgido otros nombres, como Leticia Calderón y Angélica Rivera. A través de medios de comunicación se estuvo viendo quién probablemente podía ser, cuál era la preferida, pero aquí en el muro de la fama te traemos la exclusiva, de quien en verdad se ganó este protagónico. Sin duda alguna no te puedes perder de este video. ¡Bienvenidos! Muchísimas personas, lo que te digo, demasiadas personas, estábamos esperando que Angélica Rivera hiciera su gran regreso a la televisión, mientras que otros de plano la queríamos que se quedaran en su casa sentadita. Viendo la tele. Este proyecto no solamente sería su gran regreso a la pantalla chica, sino que también haría pareja con uno de los galanes más cotizados, con quien de hecho ya hizo mancuerna anteriormente. Por supuesto estamos hablando de Eduardo Yañez, con quien compartió créditos en la telenovela Destilando Amor, precisamente el proyecto donde Angélica Rivera se ganó el apodo de la gaviota. Al final los ejecutivos decidieron, y la actriz protagónica de esta telenovela será... ¡Mairín Villanueva! Así es, esta guapísima, preciosísima actriz, será la protagonista de la nueva versión de Mirada de Mujer. Por supuesto, hasta este momento la actriz no ha mencionado absolutamente nada al respecto, pero se está esperando que en los próximos días Televisa haga el anuncio oficial, para que así le dejen el camino libre a Mairín, para que lo pueda explayar para todas partes. De hecho, esta telenovela empezará grabaciones a inicios de febrero. Anteriormente Mairín Villanueva vaya que nos conquistó con su personaje en Vecinos, además de en la nueva versión de Rubí. Además, su familia está de manteles largos. Su esposo Eduardo Santa Marina también estrenará telenovela, pero en su caso en Telemundo. En aquellos ayeres Mirada de Mujer cautivó a México. Y vaya causo revuelo al estrenarse, como una de las primeras telenovelas de TV Azteca. Los papeles principales fueron protagonizados por Angélica Aragón, Ari Telch y Fernando Luján. Mientras que ahora este triángulo amoroso de la telenovela Si nos dejan, estará conformado por Mairín Villanueva, José Pablo Minor y Eduardo Yañez. Para que desenvolves un poquito esta historia, te voy a platicar que Mairín Villanueva hará el personaje de una mujer de 50 años, quien es abandonada por su esposo poco tiempo antes de su aniversario de bodas. Este hombre la deja por una mujer 20 años menor. Mairín se encontrará sola con sus hijos, cuando de repente encontrará el amor en un hombre, que es menor que ella, dejando atrás todos y cada uno de los estereotipos tradicionales de esta sociedad. Mairín no solamente nos ha conquistado con esa preciosísima y gran belleza que tiene, sino por el enorme talento. Sus papeles protagónicos, antagónicos y cómicos nos han hecho vivir tantas historias que sin duda alguna nos han encantado. Déjame te platico que en 2007 Telemundo también contó con una versión de Mirada de Mujer. En esta versión, el triángulo amoroso era protagonizado por Victoria Rufo, Eduardo Peniche y Mauricio Ockman. Esta telenovela no tuvo tanto éxito, principalmente porque a la gente no le gustaba ver a Victoria Rufo con Mauricio Ockman, quien se veía demasiado bebé para ella. Por su parte, Angélica Rivera sigue dando demasiado de qué hablar, sin ella decir mucho. A través de las redes sociales de sus hijas, ella sigue apareciendo de repente por ahí, mientras que sus propias redes sociales las mantiene privadas. Hasta este momento seguimos preguntándonos acaso ella algún día piensa regresar a la televisión, o de plano su retiro fue definitivo. Varios medios de comunicación han asegurado que Angélica Rivera no se está preparando ese gran regreso, sin ni siquiera darlo a conocer. Esto debido a que ella se ha visto en diversas ocasiones por los pasillos de Televisa. Han sido sus propias hijas las encargadas de desmentir estos rumores, asegurando que Angélica Rivera únicamente las está acompañando a grabar. Pero pues bueno, quien quite y que en algún programa alguien necesite a una extra y la vean por ahí sentadita y le digan Oye, mija, tú ven para acá, ¿te quieres ganar una lana? O qué tal que la ve un productor como, no sé, el Güero Castro, y le ofrece un papel importante, el cual de la nada termine siendo el protagónico de una telenovela. Todo puede pasar en el mundo de la televisión. Pero ya sabes que en estos videos a mí lo que más me interesa saber es tu opinión. Este fue el Muro de la Fama. No te vayas sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando clic aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook, activa la campana de notificaciones para que así la plataforma te avise cada vez que subamos un video nuevo. Y checa todo nuestro contenido, estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.